Paul Erdos nació el 26 de marzo de 1903 en Budapé, Hungría. En la familia Erdos sucedió un acontecimiento que marcó el comportamiento de los padres hacia Paul. Sus dos hermanas mayores, de 3 y 5 años, habían muerto de fiebre escarlata pocos días antes del nacimiento de Paul. La Yosina Erdos, ambos profesores de matemáticas, desde lo anterior mencionado, se convirtieron en padres sobreprotectores con Paul, y más porque el primer gran conflicto a nivel mundial no tenía mucho de haber estallado. El padre de Paul, que formaba parte de las tropas austrohúngaras, fue capturado por el ejército ruso y pasó 6 años en cautiverio en Siberia. La madre de Paul, quien daba clases en las mañanas, contrató a alguien para que cuidara del pequeño Paul, además de recibir clases en su casa, ya que no existía en ninguna escuela. La situación en Hungría era crítica después de los tiempos bélicos. Ser judío en tierras húngaras significaba para muchos de ellos la muerte, y por eso la familia Erdos temía por su vida. En la década de los 20, empezaba a mejorar el panorama para la familia de Paul. Su padre había vuelto del cautiverio. En 1930, a pesar de las restricciones impuestas a los judíos para ingresar a las universidades en Hungría, Paul, al ser ganador de un examen a nivel nacional, pudo convertirse en universitario. Obtuvo su doctorado en 1934 en la Universidad de Pasmar y Pyrrhe en Budapest. Posteriormente, obtendría una beca postdoctoral en Manchester para abandonar su natal a Hungría, considerando el antisemitismo que imperaba en ese país. En esa etapa de su vida, Paul Erdos comenzó a tener esa inquietud por viajar y conocer a colegas matemáticos de distintas universidades. En una de esas visitas dentro del Reino Unido, conoció a Conflict Hardy y a Stan Ulla en la Universidad de Cambridge. Erdos, después de ver que en Hungría las cosas empeoraban, decidió ir a aprobar suerte a los Estados Unidos, aceptando una beca en la Universidad de Princeton. Sin embargo, duró muy poco en esa universidad por no adaptarse a su forma de trabajo, por lo que su amigo Ulla lo invitaría a visitar la Universidad de Wisconsin y fue ahí donde empieza la extraña vida del gran Paul Erdos, buscando resolver problemas matemáticos sin descanso alguno. Las contribuciones que el matemático húngaro hizo a las matemáticas fueron amplias y numerosas, pero su estilo se caracterizaba por sólo resolver problemas, ya que él no construía teorías. Los problemas que más le atrajeron fueron los de combinatoria, teoría de grafos y teoría de números. Paul quería resolver problemas de una manera elegante y elemental, buscando que las pruebas proporcionaran una idea de por qué los resultados eran verdaderos y no dejarlo en una secuencia complicada de pasos y que no mostraran ninguna comprensión al respecto, dado una prueba formal. En 1845, Joseph Bertrand afirmaba que entre cualquier número mayor que uno y su doble, por lo menos existe un número primo. En 1850, el matemático ruso Paznuti Chebyshev demostró esa conjetura. Paul Erdos, sin universitario, encontró una forma distinta a la de Chebyshev para demostrar de manera más elegante esa conjetura. En 1949, Erdos y Adler Selberg habían encontrado una prueba elemental para la demostración del teorema de los números primos. Ambos habían acordado publicar su trabajo en conjunto, sin embargo, Selberg decidió publicar en solitario su artículo antes que Paul. Se cree que hubo diferencias entre los dos matemáticos, lo que ocasionó que cada quien publicara de manera independiente sus demostraciones. Esto no afectó a Paul Erdos, ya que él no le interesaba competir contra otros colegas en publicar ciertos artículos. Él se mostró interesado en resolver problemas simples de entender, pero a la vez difíciles de resolver, convirtiéndose en su marca personal. Paul Erdos fue invitado a formar parte del proyecto Manhattan, pero nunca se concretó su participación y mejor aceptó una oferta para trabajar a tiempo parcial en la Universidad de Púrlo. En esas fechas, Erdos se encontraba en momentos de incertidumbre por no saber nada de su familia en Hungría. Durante el transcurso del segundo conflicto mundial, Paul tenía intenciones de visitar Hungría, pero en 1945 recibió un telegrama donde se le informaba que su padre ya había fallecido a causa de un infarto en 1942. Su madre seguía con vida, no obstante, algunos de sus familiares fueron asesinados por ser judíos. Fue hasta 1948 que Erdos pudo regresar a Hungría donde se reunió con sus familiares y amigos que sobrevivieron a esos tiempos difíciles. En el lapso de 1950 a 1952, Paul se dedicó a viajar con frecuencia a Inglaterra y Estados Unidos. También en esos años, Erdos aceptó una oferta de trabajo temporal en la Universidad de Notre Dame, que le daba la libertad suficiente para hacer investigaciones en conjunto cuando él quisiera. A Paul se le ofreció un puesto de trabajo en esa universidad de manera permanente, pero no lo aceptó. Desafortunadamente, en tiempos donde el comunismo estaba en su máximo apogeo, se llegó a creer que Paul Erdos era comunista, llegándole a negar la entrada a los Estados Unidos durante un tiempo, siendo el principal responsable del FBI. Paul siguió viajando, pero también pasó un buen tiempo en Israel y nunca perdió las esperanzas de regresar a Estados Unidos, enviando solicitudes para que le dejaran entrar, y fue hasta 1963 que se le otorgó de nueva cuenta una visa para regresar a los Estados Unidos. En la década de los 60, Paul Erdos ya era conocido como el matemático viajero, trasladándose de una universidad a otra, aunque tenía un lugar donde le gustaba sentarse por momentos, la casa de su amigo, Ronald Graham, que también era matemático. Ronald se convirtió en su buen amigo después de una conferencia sobre teoría de números. Ronald le daba vacilo en su casa al matemático húngaro cada que podía. Paul Erdos publicó en promedio dos artículos mensuales durante casi 64 años, sin importar su edad, promedió en sus últimos años de vida 30 artículos por año. También escribió varios libros. Uno de los más apreciados es Topics from the Theory of Numbers, escrito con Tajano Surangi. Además, fue autor de reseñas matemáticas en la revista Mathematical Reviews. Paul Erdos ha sido honrado en todo el mundo, con membresías en academias nacionales, títulos honoríficos, conferencias y volúmenes conmemorativos dedicados a él. Ha recibido múltiples premios, entre ellos el famoso premio Wolf. Quizá tú escuchaste por primera vez el nombre de Paul Erdos por su famoso número, que hace referencia a la distancia colaborativa en lo relativo a los trabajos matemáticos entre un autor y Erdos. Paul Erdos es uno de los grandes matemáticos del siglo pasado. Logró resolver problemas importantes en diversas áreas de las matemáticas. Hoy en día, es uno de los genios más prolíficos de toda la historia, con más de 1500 artículos que llevan su nombre. Stanula describía así a su colega y amigo. Paul Erdos es una persona que está debajo de la estatura media, un sujeto que es extremadamente nervioso y agitado. Sus ojos indican que siempre está pensando en matemáticas. Gracias. 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 Gracias.